Ahora nos vamos de inmediato a la provincia de La Romana, donde la inseguridad ciudadana también mantiene aterrados a sus residentes. José Baez está con nosotros y nos informa de las víctimas más recientes. Adelante, José. Este es un resumen de las principales noticias acontecidas en La Romana en este miércoles. Este joven pudo narrar a este corresponsal de que recibió un impacto de bala por desconocido, momento cuando se movilizaba en el municipio de Villermosa, La Romana. El mismo fue llevado a la sala de emergencia del hospital Francisco Gonzalvo, quien recibió las debidas atenciones por los médicos de servicio. Aparentemente se trata para atracarlo, en tanto que las autoridades de investigación de la policía iniciaron con este trabajo para dar con los responsables de cometer este hecho. Chocate. Sí, no sé quién fue, de bala me dieron un tiro. ¿A dónde fue esto? ¿Cuál es el nombre tuyo? Así lo pudo narrar, momento de ser movilizado a la sala de emergencia de este centro de salud. En otra información del ámbito local, en estas condiciones fue llevado este ciudadano a la sala de emergencia del hospital provincial Francisco Gonzalvo. Luego de sufrir un aparatoso accidente de tránsito, el mismo presenta fracturas en su pierna y laceraciones en diversas partes del cuerpo. Varias personas lo levantaron y lo llevaron a la emergencia, el cual recibe las debidas atenciones. En una última información del ámbito local, continúan los enfrentamientos entre nacionales haitianos. Estos se enfrentan en los diferentes sectores de La Romana, tal como ocurría con este nacional haitiano, que se encontraba en el distrito de Caleta. Recibió golpes sin compasión de mano de otro compatriota. Así lo pudo narrar a este corresponsal. ¿Con qué te dieron? ¿Cuál es el nombre tuyo? ¿Tú no sabes por qué fue ese pleito? Tranquilo. ¿Tú no sabes por qué fue? Tú quizás yo bajó, tú quizás yo bajó, ¿no? Que él no sabe por qué le dieron. ¿Pero y cómo te caen los cuatro a ti solo? Un tubo fue lo que le dieron en la cabeza. Un tubo, Dios mío. Está bien, gracias, Pai. Eso es todo lo que tengo desde Esteban, canal 49 y La Romana, para Red de Noticias, CDN, les reportó José Baez. Bueno, ustedes a los estudios. Muchísimas gracias, José, por mostrarnos parte de lo que ha vivido La Romana en estas últimas horas. Y qué bueno que este señor que sufrió este accidente de tránsito encontró la mano amiga, la mano de auxilio inmediatamente, porque en el peor de los casos, las primeras personas que se le acercan a los accidentados están hurtándoles las pocas cosas que consiguen. Y lo último, o lo último que piensan, es en prestar la ayuda para que la persona accidentada pueda salvar la vida. ¡Gracias!